Buenas noches, mi amor. ¡Sí! Ahora me toca a mí. Ahora vamos con los niños. Asegúrate de que tu familia duerma tranquila con Raid Laminitas, que liberan la cantidad exacta de repelente para ahuyentar mosquitos sin molestar a tu familia. Noches tranquilas y buenos días con Raid Laminitas. SC Johnson